Listo, pues ya estamos, equipo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un jueves de entrenamiento y capacitación. Hoy, la verdad, estamos de mantenes largos. Tenemos una gran y exitosa directora regional de la compañía desde Los Ángeles, California, nuestra directora regional Marilyn Montes, ¿verdad? Y le damos todos, todos la bienvenida. Está teniendo gran resultados. Y sobre todo, me encanta y aprecio mucho porque Marilyn son de las personas que les gusta ayudar, les gusta compartir su conocimiento. Yo le he visto cómo está apoyando a todos los equipos latinoamericanos y de expansión en Estados Unidos. Así es que desde donde nos encontramos, vamos a darle un fuerte aplauso, una fuerte bienvenida a Marilyn, nuestra directora regional, que primero nos dé un pequeño antecedente de tu testimonio, Marilyn, lo que ha sido tu proceso en ACN. Y después, entremos en esta capacitación tipo conversatorio, donde nos vayas platicando cómo poder activar estos servicios residenciales, ¿verdad? Los que podamos avanzar el día de hoy, para que nuestro equipo, que está volcando los ojos al mercado latinoamericano en Estados Unidos, cuenten con la información. Así es que bienvenida, Marilyn. Es un placer. Te agradezco mucho tu colaboración. Excelente, Gerardo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, antes de empezar, muchas gracias por darme la confianza de estar en la llamada y cubrir este entrenamiento con nuestro equipo. Gerardo me mandó un mensaje y me dijo si podía apoyar. Le dije, claro. Ahorita la meta es, aquí en Estados Unidos específicamente, estamos creciendo el mercado latino. ¿Verdad? Yo tengo cinco años en la empresa y anteriormente había personas latinas que empezaban en el equipo, pero nunca había la posibilidad de realmente crecerlo en grande porque no había muchas capacitaciones, muchos líderes que hablan español. Entonces, ahorita nos estamos uniendo y es por eso que le dije a Gerardo Vázquez, claro. Y obviamente se ve que está muy comprometido con la empresa y sé que van a ver más crecimiento de Gerardo en estas semanas y estos meses. Entonces, antes de empezar con la presentación, con el entrenamiento, les comento un poquito de mi historia. Yo tengo cinco años en la empresa de ACN y hace cinco años yo trabajaba a tiempo completo para una agencia de seguro médico. Yo vivo cerca de Los Ángeles, California, y aquí el tráfico está horrible. Entonces, trabajaba a tiempo completo. Estaba estudiando en la universidad a tiempo completo también a la misma vez porque siempre me gustaban los negocios. Entonces, estaba estudiando negocios para eventualmente poder empezar algo y no sabía qué o cómo. No tenía miles de dólares para empezar un negocio tradicional. Entonces, lo que pasó, mi primo hace cinco años me llamó. Él es mayor que yo y me hizo una pregunta muy simple que si quería saber cómo poder generar más ingresos adicionales, le dije claro que sí. Entonces, lo que pasó, él me invitó a una presentación en su casa en ese entonces y me hizo mucho sentido toda la información. Entonces, me hizo mucho sentido y aunque me gustó mucho, de todos modos tenía nervios, de todos modos tenía miedos, ¿verdad? Tenía, y es normal, cada vez que vas a empezar algo nuevo, es normal sentir todas esas emociones, ¿verdad? Entonces, decidí empezar de todos modos y siguiendo el sistema de la empresa pudimos, en seis meses llegamos a la posición de regional, a directora regional en México, Colombia, TC, ¿verdad? En seis meses lo hicimos y cambiaron muchas cosas, no solamente en el negocio y no solamente financieramente, pero la persona que soy el día de hoy es muy diferente, ¿verdad? Las amistades que me he podido, las personas que he podido conocer, las relaciones que he podido crear, ha sido creo lo más valioso de esto, ¿verdad? Rodarte de personas que tienen ganas de ganar, que tienen visión, que tienen metas a largo plazo. Entonces, eso es lo creo lo más valioso. Entonces, voy a empezar con el entrenamiento, ¿verdad? Lo que me gustaría hacer aquí, Gerardo, es compartir mi pantalla. Entonces, no tengo dispositivos, creo se llama, ¿verdad? Los slides, pero lo que me gusta hacer a mí es ir directamente a la página de ACN, porque siempre, siempre las personas, un gran, una pregunta que siempre tenemos es, ¿cómo puedo accesar esta información, ¿verdad? Entonces, muy simplemente entras a la página de acn.com, ¿verdad? Puedes entrar desde tu página personal, pero lo más, lo más simple es entrar a acn.com y vas a tener acceso a todos los servicios. Aquí al lado derecho, si puedes ver, hay, puedes cambiar de país, también puedes ir de inglés a español, ¿verdad? En este, en este momento no lo voy a cambiar a español porque cambia un poco el, 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 la página al hacerla en español. Entonces, para poder explicarles bien y para, para que sea más fácil y, 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 y menos obstáculos, vamos a hacerlo así, ¿ok? Pero les voy a explicar en español. Entonces, lo primero, aquí al lado izquierdo dice servicios, ¿ok? Aquí te va a dar la opción de servicios residenciales y comerciales, ¿verdad? Entonces, aquí te enseña ya lo que está disponible. Algo simple, ¿verdad? A veces me preguntan, ¿qué es lo que está disponible en Estados Unidos? Entra aquí, aquí puedes ver, ¿verdad? Entonces, el primer servicio que voy a cubrir va a ser el servicio de internet, servicio de, de televisión y teléfono de casa. Estos servicios los podemos hacer en paquete, cuando lo hace, o, o, en paquete o individual, ¿verdad? Y la diferencia, cuando lo haces en paquete, la, las empresas dan mejor precio, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que son diferentes empresas, no tienes que tener una misma empresa para hacerlo paquete, puedes, por ejemplo, Dish es una compañía, también ofrecemos Frontier, aunque son dos compañías diferentes, ellos también hacen paquetes para darte un mejor precio como cliente, ¿verdad? Entonces, voy a entrar aquí donde dice bundles, que son los paquetes de internet, teléfono de casa y televisión. Aquí vas a ver las empresas con las que estamos asociados, estas son las únicas literalmente disponibles en el país. Entonces, tenemos acceso a todas las empresas, ¿verdad? Cuando, cuando viene a este servicio. Entonces, aquí puedes, aquí dice aprende más, ¿verdad? Puedes seleccionar cualquier, cualquier compañía. Nos va, siempre te va a llegar a esta siguiente parte, que aquí es donde dice check availability y básicamente es, vas a ver qué está disponible en la zona, ¿verdad? Cada domicilio, cada compañía tiene zonas diferentes. Entonces, en un domicilio puede que la empresa de AT&T esté disponible y Frontier no. O en otro domicilio, al revés, puede ser que esté disponible Frontier y AT&T no, ¿verdad? Y Spectrum tiene más, más como, más opción de zona, ¿verdad? Normalmente, a 90% del tiempo, Spectrum va a estar disponible en todas las zonas, por la mayoría de las veces. Ahora, aquí vas a poner el domicilio de tu cliente, ¿verdad? O vas a poner el domicilio. Y aquí es importante tenerlo, si no, no puedes ver qué está disponible, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar un ejemplo, a ver, de un servicio por acá. Entonces, lo que aquí donde dice IBO, ID number, aquí es donde pones tu número de brand leader, tu número de IBO, ¿verdad? Aquí es importante para que te den crédito por el servicio. Entonces, aquí lo pones. A veces cuando entras en tu página personal, automáticamente se pone ese número, pero siempre es bueno verificar que esté aquí. Aquí te da, donde ven el asterisco, siempre tenemos que seleccionarlo aquí. Le pones search, busca. Ahorita está buscando todas las opciones disponibles. Nos va a dar opciones diferentes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué está en este domicilio. Y a veces las personas quieren saber precios, quieren saber cuánto es el ahorro, quieren saber varias cosas, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre digo es, los precios cambian, ¿verdad? Cambian. Cada mes hay promociones diferentes, las empresas. Y ACN no tiene el control de lo que hagan, promociones que hagan las otras compañías, ¿verdad? Y siempre hacen promociones buenas, pero la meta es no enfocarte en los precios y todo eso, porque eso lo puedes, puedes entrar aquí y ver los precios, ¿verdad? Lo importante es saber cómo accesarlo. Entonces, aquí nos da tres opciones. Vamos a ver la primera de AT&T. Con AT&T, acá arriba, si ves, de hecho voy a regresar a Spectrum para que entiendan lo que digo. Acá arriba te dice lo que está disponible. Te dice, aquí está disponible internet. Si solamente quieres internet, le seleccionas. También está disponible televisión. Ahí te va a dar televisión y internet de Wi-Fi. Y si quieres también teléfono, también lo seleccionas, ¿verdad? Entonces, acá arriba con AT&T, solamente está disponible si ven la televisión. Y algo para explicarles sobre AT&T, porque es un poco confuso. Si ven, aquí dice AT&T y DirecTV, ¿verdad? AT&T y DirecTV son la misma compañía, ¿ok? La forma que lo promueve la empresa de AT&T. El servicio de televisión lo promueve como DirecTV y lo demás, internet y teléfono de casa, lo promueve como AT&T, ¿ok? Entonces, es la misma compañía. Entonces, por ejemplo, si tienes un cliente que tiene internet y televisión con AT&T y DirecTV, van a tener el mismo bill, ¿ok? No son dos compañías diferentes. Entonces, aquí puedes ver las promociones. También hay promociones a paquetes latinos. Lo que me gusta a mí de los paquetes latinos, si ven aquí, les voy a dar un ejemplo. Si la persona selecciona un paquete latino, normalmente cuestan menos, ¿verdad? Porque son menos, menos gente compra los paquetes latinos en Estados Unidos como en completo. Entonces, son normalmente un poco más baratos. Por ejemplo, vamos a entrar acá para darles un ejemplo. DirecTV Choice, si ven aquí, te dicen los canales, ¿verdad? Aquí te dice detalles, ve detalles, ahí puedes ver todo eso y te da un plan de 59,99. Aquí donde dice Channel Guide, es la guía de los canales, ¿verdad? Aquí es la guía de los canales, puedes seleccionar, ahí te enseña los canales. Pero si ven aquí, este paquete es 59,99, 185 y más canales. Este es un paquete en inglés. Pero si vamos acá abajo, el mismo paquete, por ejemplo, este paquete de Óptimo Más, 205 canales. A ver, ¿acá cuántos serán? 185 y aquí 205 son más canales y el mismo precio, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno comparar eso. Y más que nada, hacer la pregunta a tu cliente, ¿qué canales quieres ver? Y puedes ver ya en los paquetes. Aquí con Spectrum, igual es como lo puedes buscar. Aquí te explica todo lo que tiene. Si no entiendes muy bien o no entiendes inglés, es probablemente estar con tu cliente, ¿verdad? Que el cliente puede ver los canales y ayudarle, guiarlo paso a paso. Pero así es como vamos a encontrar esta parte. Esta parte creo no la tienen traducida en español, pero lo demás sí. Aquí también nos da otra opción de Frontier. Parece que esta persona ya tiene Frontier, ¿verdad? Si ya lo tiene, te va a parecer así, que ya tiene este cliente servicio. Entonces, vamos a seleccionar aquí. Aquí estamos como agregando otro servicio adicional. Entonces, nos va a dar más opciones de paquetes. Entonces, básicamente lo importante de saber aquí es cómo llegar a cada zona. Creo lo más importante, cada zona tiene opciones diferentes, precios diferentes también. Por ejemplo, los precios que están aquí disponibles, puede que pones otro domicilio y en el otro domicilio sale más o sale menos, ¿verdad? Entonces, no enfocarte tanto en el precio, pero en cómo encontrar los planes. Voy a cubrir otro servicio y luego voy a abrir aquí la sala para preguntas. Entonces, déjenme regresar al inicio. El otro servicio es el servicio de DISH. DISH es satélite, ¿verdad? Hay dos tipos de teles, servicio de tele. Hay cable y hay satélite. El cable, por ejemplo, viene siendo con la compañía de Frontier, con la compañía de Spectrum. Satélite es con Direct TV, que ya lo cubrí y con DISH, ¿verdad? Y todo depende. La gente tiene sus preferencias. Entonces, todo depende de las personas, ¿verdad? Que en la que estés hablando. Yo lo que me gusta hacer, siempre lleno la encuesta. De hecho, les voy a enseñar la encuesta ahorita para que tengan una mejor idea. Lleno la encuesta y les doy opciones, ¿verdad? Y que ellos escojan. Por ejemplo, si ya tienen algo, les doy opción de otro paquete. Si están buscando cierta empresa, de todos modos, le doy los precios de las dos compañías que estén disponibles y dejar que tu cliente decida. Pero voy a entrar aquí a servicios. Aquí dice satélite, televisión satélite. Aquí también te va a dar la opción de Direct TV porque, como les comenté, es la misma empresa de AT&T, pero es satélite, ¿ok? Entonces, ya vieron cómo funciona Direct TV. DISH, lo mismo. Entramos a Shop Now, comprar ahora. Aquí puedes ordenar desde aquí, ¿verdad? También. Aquí te enseña las promociones del mes de DISH, ¿verdad? Entonces, aquí puedes hacer residencial, para negocio. El servicio es lo mismo. Lo único, cuando es para un negocio, el precio es un poquito más, ¿verdad? Entonces, aquí, a ver, vamos a hacer logout. ¿Qué pasó? Aquí el servicio de DISH es muy simple. Te va a llevar directamente a la página de DISH. Por eso es que estamos aquí. Estaba dentro de la cuenta. Vamos a... Te va a llevar directo a la página de DISH, ¿ok? Y ahí te enseña los paquetes. Igual como les enseñé anteriormente, me enseña los paquetes que están disponibles. Entonces, ¿cuántas televisiones quieres? Si quieres agregar televisiones con el servicio de... No importa, cualquier servicio de DISH, Frontier, siempre la primera televisión sale gratis y está incluida en el precio que te sale, ¿ok? Entonces, televisiones adicionales siempre cuestan de 7 a 8 dólares más, dependiendo la empresa. Entonces, el paquete, el precio que te enseñan está una televisión incluida. Si quieres agregar más a televisiones, van a ser de 7 a 8 dólares. Entonces, todo esto puedes accesarlo desde aquí, ¿ok? Entonces, voy a cubrir otro servicio, pero antes de empezar con otro, voy a parar aquí de compartir. Y si quieren, si tienen preguntas, podemos ponerlas en el chat. Gerardo, no sé si quieras en el chat o si quieres abrir micrófonos, como veas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hasta aquí, excelente esta parte. Héctor, María José, María Jovo, todos los que están en el equipo. Si alguien tiene alguna pregunta particularmente ahorita en bundles, que son paquetes, o en específico televisión, internet o telefonía fija, vamos a ponerlo en el chat para que quede registrado ahí en el chat la pregunta. Por si ahorita no la registraron, bueno, quizás un poquito más adelante. Para mí es muy claro. Lo más importante que ahorita justo nos lo va a comentar también Marlene, es el tema del survey, de la encuesta. Porque a través de la encuesta, tú vas a saber qué servicio tiene la persona, con qué compañía lo tiene y cuánto está pagando. Te va a poner su domicilio y eso te permite a ti saber exactamente qué le puedes ofrecer. Fue un documento que en el equipo, en el chat que tenemos de USA Latam, ya se los compartí y lo tenemos prácticamente disponible. Javier, que estás en Colombia. Lucía, no sé si tengas particularmente hasta este punto alguna pregunta. Aquí estoy viendo unas preguntas en el chat. Tenemos a Lucía. ¿El mismo cliente puede contratar satélite y cable? Sí, probablemente nos va a pasar porque es el servicio de televisión. Pero sí, sí se podría. Jerry, ¿en esa encuesta viene en el back office? Sí, hay uno en el back office. El que está en el back office es un poquito diferente. Tiene más preguntas. Les voy a enseñar aquí la encuesta. Le pueden tomar foto o lo puedo poner en el chat. El que está en el back office está muy bueno. Es más largo, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos, de hecho, yo tomé este documento de la señorita Liz Tisdell, es vicepresidente regional. Ella lo hizo y básicamente puso lo más básico que necesitamos saber para poder adquirir el cliente, ¿verdad? Entonces, aquí si ven, solamente pide la dirección, domicilio de la persona, el número de teléfono, ¿verdad? Y nombre. Entonces, aquí vas a ver las preguntas que son necesarias para poder darle una cuota a tu cliente, ¿ok? Entonces, voy a regresar al chat. Ok, Marta. ¿Haces un comparativo de lo que tu cliente usa ahorita para darle los beneficios? ¿Un comparativo como un ejemplo? Yo creo que se refiere a lo que actualmente tiene el cliente contra lo que le podemos ofrecer. Y la respuesta sería sí, para darle un beneficio, ¿no? Sí, 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 exacto. A ver. No entendí la pregunta de Gloria. Para iniciar en Estados Unidos, ¿se debe hacer alguna diligencia? ¿Qué dice si debemos obtener algún permiso del país? No. ¿Soléis pedir la factura, Bill? ¿Hay cliente alguna vez? Sí, es lo mejor. Cuando llenas la encuesta, a veces las personas no saben muy bien. A veces piensan que tienen algo que no tienen, ¿verdad? Entonces, cuando vas haciendo esto, vas a ir aprendiendo y vas a ver cuando algo como no suena bien, ¿verdad? Pero sí, sí, lo que yo haría es pedirle la factura, pedirle el bill. Aquí la factura, toda la gente le llama bill, ¿verdad? Entonces, pedirle el bill de cualquier servicio que estés haciendo y así para que veas exactamente lo que tiene. Aquí nos preguntan sobre la parte, al final, la grabación, la vamos a subir al canal de Uniteam Latam y les estaré pasando todos la liga para que puedan tener acceso ahí y la puedan estar revisando. Nos pregunta por ahí Héctor, a firma, perdón Héctor, el único servicio que requiere certificación es Zoom Energy para ser distribuidor tanto en Estados Unidos como Canadá, en ciertas regiones. Y eso, bueno, es otro tema que tocaremos más adelante. Sí, sí, es el único servicio. Ok, entonces vamos a hacer, voy a compartir ahora para seguir al siguiente servicio. Ok, igual, estamos en la página de ACN. Ya cubrimos teléfono de casa, internet. La razón que está separado es porque lo puedes hacer individual, ¿verdad? Entonces, voy a ir hacia gas y electricidad. Gas y electricidad solamente está disponible en ciertas ciudades y en ciertos estados, ¿verdad? Entonces, igual necesitas el domicilio de la persona. Y no todo completo, lo único que realmente necesitas es el código postal, ¿ok? Del cliente para checar si está disponible o no, ¿ok? Entonces, para este servicio, como hay leyes diferentes en cada estado, cada ciudad, hay diferentes reglas. Entonces, lo mejor, les invito a entrar al back office y ver los videos para entender bien cómo funciona, ¿verdad? Pero les voy a explicar lo más básico para que tengan una idea y con lo que les voy a comentar van a poder adquirir un cliente, pero hay personas que quieren saber más. Entonces, para eso sí, sí hay videos que explican todo más a fondo en el back office, ¿ok? Entonces, aquí estamos ya en la página, vamos a entrar a la página de Zoom. Entonces, para Zoom, aquí es donde necesitas poner el código postal del cliente, ¿verdad? Ya sea residencial o para negocio. Entonces, normalmente en Los Ángeles, por ejemplo, solamente hay servicio de gas. Entonces, voy a poner aquí, este es un código postal de Los Ángeles. Voy a poner C-Rates para explicarles lo más básico, ¿ok? Hay dos tipos de planes. Entonces, hay un plan que le llamamos el plan variable. Y es variable porque el cliente va a pagar por el usaje que use mes a mes, ¿verdad? Normalmente, si estás pagando un servicio de gas o electricidad, es como funciona. Vas a pagar lo que esté en el mercado, ¿verdad? No sé cómo funcione en otros países, pero aquí en Estados Unidos lo comparo al servicio cuando pones gas para tu carro, ¿verdad? Todos los días cambia, todos los días sube centavos, ¿verdad? Y a veces ahorita está hasta bajo muchísimo. Entonces, eso no tenemos control, nadie, ni la compañía de gas tiene control. Todo está regulado por el gobierno, ¿verdad? Entonces, el servicio de gas de casa, electricidad, igual. Todo está, las compañías no tienen control, ¿ok? Entonces, con Zoom, lo que sí tenemos control es el precio que podemos ofrecer del siguiente plan que voy a hablar. El variable es, vas a pagar lo que esté en el mercado mes a mes, ¿ok? Eso, si usan cierto usaje, es lo que les van a cobrar. El siguiente plan es donde sí tenemos un poquito más de control y es lo que atrae a un cliente, ¿verdad? Podemos, ¿cómo se dice? Podemos bloquear o ofrecer el mismo precio seguro por 12 meses, ¿verdad? Entonces, para explicarles o que me entiendan un poquito mejor. Este precio de aquí no va a cambiar, está garantizado por 12 meses, ¿ok? También hay un plan, eso está buenísimo, de $39.99 al mes. Entonces, este plan, obviamente si tu cliente paga menos, no lo vas a poner en este plan, ¿verdad? Si está pagando, hay gente que paga 10, 15, 20 dólares al mes, obviamente no los pones en este plan. Pero si tienes clientes que pagan 50, 70, 80 dólares al mes, los puedes poner en este plan de $39.99 y es ilimitado, ¿verdad? Pero para recordarles, esto es solamente en Los Ángeles, ¿verdad? Cada zona tiene precio diferente, igual como lo de internet. Tienes que poner el zip code, el código postal y ver qué promoción está en el área. Con lo de gas, también hay compañías diferentes, ¿verdad? Zoom es con la que nosotros ofrecemos el usaje, pero el servicio sigue siendo la misma compañía de gas que tenga tu cliente. Entonces, esa compañía de gas que tenga el cliente va a seguir facturando a tu cliente, pero el usaje viene por la empresa de Zoom, ¿ok? Entonces, es lo más básico de saber. Tiene promociones también para un cliente. Por ejemplo, si pones a un cliente en alguno de estos fixed plans, que son, ya me acordé la palabra, son planes fijos, ¿verdad? Son planes fijos, entonces, si pones a tu cliente en un plan fijo, como cliente le regalan una tarjeta de 50 dólares y pueden entrar a restaurants.com, que son, hay diferentes restaurantes y son como un regalo para el cliente, ¿verdad? 50 dólares al mes de esta compañía, restaurants.com. Ahí hay restaurantes diferentes, pueden entrar y le regalan ese 50 dólares. El plan variable tiene algo similar. Aquí le dan 100 dólares de rewards, que vienen siendo como ahorros, ¿verdad? Son ahorros, 100 dólares de ahorros. Entonces, por ejemplo, hay también restaurantes diferentes, tiendas diferentes y les dan promoción como descuentos de las tiendas, ¿verdad? Algo así. Y les dan 100 dólares mensuales. Entonces, eso es algo para atraer más clientes, ¿verdad? Y otra cosa es, aquí es solamente el servicio de gas, lo mismo para electricidad. Tienes que poner el zip code y te enseña que está disponible. Otra cosa, hay unas zonas o unos estados, por ejemplo, aquí en California, algunos lados en Texas, donde requiere una calificación de crédito, ¿verdad? Entonces, te va a pedir, de tu cliente le va a pedir los últimos cuatro del seguro social. También va a pedir la fecha de nacimiento, ¿ok? Y esta es una calificación para ver si califican para el servicio. Y esto es solamente en algunas zonas. Aquí en California lo hacen, sé que también en Texas para el servicio de electricidad, hay unas zonas que no se requiere esa parte. Solamente es información básica y pueden adquirir el servicio sin ningún problema, ¿verdad? De hecho, acaban de mandar un correo electrónico hace unos días. Creo en Texas ahora también están dando la opción de poder volverte cliente con tu número de ID o número de licencia. Entonces, todo esto es información que vas a necesitar para adquirir el cliente, pero un servicio súper bueno, ¿verdad? Cada servicio que tú tengas de gas y electricidad siempre se va a quedar contigo. Es raro que no, ¿verdad? Entonces, una buena forma de crecer tu billing, tu facturación, adquiriendo servicios de electricidad y gas, ¿ok? Entonces, es más, este servicio es muy, muy simple. Voy a ver qué más podemos cubrir sobre aquí. Mientras va avanzando Marilyn, voy viendo las preguntas. Dice, ¿cómo obtener el permiso para vender energía? Bueno, entramos realmente. La página a la que tienen que entrar, yo les voy a poner aquí en www.compas.com. En esta página, es una página de herramienta que nos dejó ACN, no le puse ACN, perdón. www.acn.compas.com. Y ahí voy a seleccionar si ustedes entran en inglés o español. Entrando ahí, vamos a la parte de los servicios. Y hay una liga específica que te dice, certifícate o acréditate. Incluso Héctor se acaba de certificar. La semana pasada les mandé la guía. Hicieron su examen colectivo ellos y todos se certificaron. Realmente, con nuestro equipo en España, a través de Héctor, María y José, todos ellos ya lo saben. Quien quiera aquí en México, les puedo yo asesorar. Y hacemos un sumo específico de acreditación y de estudio para que sepan qué es lo que tienen que saber, cómo tienen que desarrollar su examen. En la parte de energía eléctrica, bajan su placa, su identificación, con la cual a sus clientes ya los pueden ustedes dar el servicio. Y prácticamente, Héctor, yo estaría usando una capacitación específica de acreditación en Estados Unidos para la distribución de energía eléctrica y gas en lo que son las zonas donde lo requiere la regulación. Perdón, Evelia, adelante. Ok, estoy viendo las preguntas aquí. Sí, Héctor pregunta, si el cliente no quiere permitir la revisión de su crédito, la empresa da opciones, un security deposit, sí. Si no quieren, pueden pagar un depósito. En California es de 100 dólares. Entonces, creo también en los otros estados. Pueden pagar 100 dólares si no hacen calificación de crédito. Leila, vuelvo a preguntar, ¿hay permanencia en las compañías? Y si existe, puedo saberlo. No sé qué es permanencia. Si quieres poner en el chat. Yo creo que prácticamente a lo que se refiere es si existe un plazo forzoso para que tenga que permanecer en cierta compañía y poder cambiarse después con nosotros. O si con nosotros tiene un plazo forzoso de contratación antes de cambiarse. Ok. Si es plan fijo de Zoom, es 12 meses, pero puede romper y hay una penalidad. Si es un plan variable, no hay. No hay plazo. Ok. Perfecto. Creo que ya no hay más preguntas de Zoom. No veo más. Ok. Vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a ir al siguiente servicio. Me despierto con alergias todos los días. Entonces, en la mañana esto es un... Yo estoy dos horas antes. Entonces, estoy con esto de las alergias todos los días. So, discúlpenme. Ok. Y ahorita está más caliente, entonces no ayuda. Ok. Vamos a hablar sobre security automation. Security automation viene siendo el servicio de seguridad de casa. Este servicio es súper, súper simple. Me encanta. ¿Por qué? Porque no tienes que explicar casi nada. ¿Verdad? Y la razón es esta. Entras aquí y si ves este número 800, aquí lo único que tienes que hacer es tú y tu cliente llamar a este número 800. Aquí le tomaría coto, escríbelo, apúntalo, grábalo. Y este número llamas con tu cliente y Vivint se encarga de todo. Ok. Vivint se encarga de la venta, de explicar. Algo que me gusta hacer algo que me gusta hacer algo que me gusta hacer a mí. Y déjame ver si puedo aquí compartir un video. Está en inglés. No sé si está en español para ser honesta, pero les voy a poner el de inglés. Es dos minutos el video. ¿Ok? Y este video te muestra lo que es Vivint, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo. Life happens at the front door. Aquí también, si quieres tomarle foto del video, Vivint life happens at the front door. Entonces, aquí voy a compartir este video. ¿Sí se escucha, Gerardo? ¿Sí? Ok. Perfecto. Lo voy a poner. Un minuto 36. There are so many moments you don't want to miss. And now, you don't have to. Introducing the Vivint doorbell camera. The first comprehensive experience that puts you at your front door from anywhere in the world. So you can see and talk with anyone at your doorstep. And conveniently control your locks right from your phone. Or computer. The elegantly designed camera features a revolutionary 180 degree lens. So you can see the entire doorstep. Day or night. Visitor detection alerts you. And begins recording video even before someone rings your doorbell. With the built-in microphone and speaker. You can have a visual two-way conversation from your smartphone or tablet. You can even choose a custom doorbell chime that rings on your phone. And in your home. Unlike any other product. The Vivint doorbell camera experience. Includes on-screen smart door lock and garage door control. You can easily let in a friend while you're out. Or receive a delivery in your garage while you're still at work. And while you're at home. Live video immediately appears on your sky control panel. Now you can decide who should answer. Or whether to answer at all. Miss a moment? Vivint smart clips automatically save video and audio of every visitor. You can stream hundreds of doorstep clips from any device or your panel. Best of all, professional installation is included with every Vivint smart home package. The Vivint doorbell camera brings communication and control together in one innovative experience. And puts you at your front door from anywhere in the world. Never miss a moment. Vivint. The way home should be. Okay. Entonces, lo que hacemos nosotros, pedir el favor, ¿verdad? Al cliente, mira, hacer el guión del favor. Mira, necesito un gran, gran favor. Apóyame como cliente. Dicen que sí. Okay, mira, ve este video. Le mandas el video de Vivint. Y si ven, este servicio, la tecnología está increíble. Si lo comparas a cualquier otra empresa de seguridad de casa, no se comparas. Lo que yo les digo a las personas es, Vivint viene siendo, la promoción de ellos es que es un smart home, una casa inteligente, ¿verdad? Y entonces, les digo, es como tu teléfono, ¿verdad? Pues, ahorita tenemos iPhones, Android, son súper avanzados. Las demás empresas es como cuando había teléfonos que se abrían así, de flip phones, no sé cómo se diga. Entonces, la tecnología está increíble. Paquetes. Creo aquí, antes tenían paquetes aquí, pero creo los removieron. Déjame ver. Sí, ya no tienen. Oh, aquí, click here for plan details. Sí, ya no tienen paquetes. Lo que hacen, para empezar con el servicio, lo más básico que viene siendo las alarmas, la alarma, ¿verdad? Y asistencia de técnica, empiezan con el servicio de $39.99 al mes. Ya si quieren más equipo, por ejemplo, cámaras, si quieren tener la cámara en la puerta de la casa, si quieren tener para entrar sin llave, todo eso es adicional, ¿verdad? Entonces, el paquete empieza desde $39.99. Y aunque tengas cámaras, no es mucho. Por ejemplo, aquí en mi casa tenemos el sistema y tenemos la cámara en la puerta, tenemos para entrar sin la llave. Y también tenemos, agregamos, tenemos más ventanas, entonces agregamos más ventanas. Entonces, de todos modos cuesta como $60 al mes, no cuesta mucho, ¿ok? Entonces, súper buen servicio. Algo que me gusta de este servicio es que si tú adquieres un cliente de Vivint, siempre vas a tener ese cliente. La vida de un cliente, y estos son números de Vivint, ¿verdad? Que se quedan con el servicio de seguridad de casa. Con ellos es mínimo 10 años. Entonces, ahí tienes tú un residual garantizado por muchos años, ¿verdad? Entonces, súper buen servicio. Otra cosa que me gusta este mes, de hecho, tienen una promoción que sacaron con Vivint para el cliente. Si tu cliente se vuelve cliente de Vivint, les regalan una tarjeta de regalo de $100 que pueden usar donde gusten, para lo que gusten. Entonces, siempre tienen promociones así. A veces tienen promociones de regalan iPads, tablets. Las regalan también a clientes, a los IBOs. Vivint siempre está dispuesto a hacer lo que sea para que tu cliente esté feliz. Entonces, lo único que tienes que hacer es volverte bueno en poner personas en este número 800 con el representante de Vivint, ¿verdad? Entonces, es básicamente todo. No sé si tengan preguntas, ponerlas abajo. Para el servicio de Vivint. Estoy viendo aquí, ¿el V por 10 o V por 2 en luz solo aplica para los que son brand leaders? Sí. Sí, sí, solamente para brand leaders. El siguiente servicio, si no tienen preguntas de Vivint, parece que... Ok. Entonces, voy a cubrir, a ver. 10.43, voy a hacer esto. Voy a cubrir... Mientras va abriendo, me ponen por ahí. Y, Jerry, me gustaría saber cómo adquirir clientes en Estados Unidos desde otras partes como México. Exactamente como lo hacemos en México, adquirimos en todas partes. Porque básicamente vamos siempre a nuestro mercado caliente. Le vamos a pedir un favor. Oye, gente, que estoy participando en la compañía. Necesito que me hagas un grandísimo favor. Que uses y pruebes mi servicio de... Y ya lo referimos. Prácticamente nuestro sistema no cambia en ninguna parte. A veces creemos que porque estamos cambiando de país, el cliente lo adquiere de una manera distinta. No. Lo adquirimos exactamente igual. Lo acaba de decir Marilyn, pedimos un favor. La ventaja que tenemos en Estados Unidos, que son más servicios. Y, por ejemplo, este de Vivint, está espectacular. Porque realmente le estás dando un servicio de automatización de seguridad de su casa. Y esto cada vez va a ser más normal porque se está controlando lo que es el internet de las cosas. Toda la tendencia va justamente para allá. Vivint, yo se los decía, es un servicio maravilloso. Tienen muy buena atención. Incluso, no sé si lo puedes confirmar, Marilyn, pero la gente de Vivint te contesta en español y también te contesta en inglés. Sí, exacto. Español, inglés. Y otra cosa. Ahorita Vivint da ocho puntos de cliente. Entonces. Es cierto, es cierto. Bien importantísimo. Los puntos que nos da Vivint. Mirá a tu cliente. Contrata el doorbell para su puerta, para que lo pueda abrir. Y tenga acceso para abrir su puerta desde su teléfono celular. Que no necesite llave. Bueno, adquiere una cámara de seguridad. Le dice Vivint, ah, Poma, te voy a regalar 100 dólares en esta tarjeta de regalo para que los gastes donde quieras. ¿Ok? Y tú te estás ganando ocho puntos, pero aparte los bonos. Porque Vivint, por cierta cantidad de clientes, te da como la que decir Marilyn, el mes pasado había eso. Que tres clientes, creo si no me equivoco, eran tres clientes de Vivint y te regalaban una tableta. Este, esto está maravilloso. Sí, siempre tienen promociones así. También en los eventos que tenemos internacionales, a veces regalan Apple Watches, los relojes de Apple. Siempre tienen cosas diferentes. Vivint es súper bueno. Bueno, ok, vamos a hacer esto. Ok, una pregunta dice, había dos teléfonos para Vivint, algunos para IBOs. El mismo es para, es el mismo número, creo. Y el mismo es para, para IBO. Ok, perfecto. Voy a seguir a la siguiente, a la siguiente parte. Voy a hablar sobre, ¿qué prefieren, Gerardo? ¿Wireless o el servicio de ID Seal? Yo miría con ID Seal, que es un servicio, la verdad, también muy bueno. Nos va muy bien. Es novedoso. Casi nadie sabe de este servicio. Ok, perfecto. Voy a cubrir este y luego voy a cubrirlo de las tarjetas de crédito. Ok, al final. Ok, ID Seal. Dos de mis servicios favoritos, Vivint, porque es muy simple. Los puntos, todas las opciones de clientes que tienen, de regalos y todo eso. Y ahorita mi servicio más favorito es ID Seal. Ok, ID Seal está increíble. Entre más aprendas tú, métete a YouTube y pon Dark Web. O pon, pon este, Identity Debt Protection. ¿Cómo se dice? Servicio de robo contra la identidad. Vas a empezar a escuchar cosas que te vas a poner como, wow, está pasando esto. ¿Verdad? Entonces, hoy vivimos en una era que todo está en línea. ¿Verdad? Entonces, voy a explicarles por qué es importante tener y ofrecer este servicio. Ok. Primero, es importante ofrecerlo y tenerlo. Aquí si ven, si entran a la página de ID Seal, aquí hay dos videos. Está este y acá hay otro. Son en inglés. Ok. En español no los he visto todavía. Pero, no sé, métanse y busquen más información. Ok. Sobre el servicio. Pero básicamente, vivimos donde todo está en línea. Comida, compramos en línea, ropa, carros. Hasta puedes encontrar novio y novia online. ¿Verdad? Todo es en línea. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestra información es expuesta y personas están robando identidades. ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos, hasta en compañías grandes, entran los hackers y roban toda la información de las compañías. Compañías que conocen como Starbucks. Starbucks es Target. Target tuvo un hack grandísimo el año pasado. También Marriott. ¿Verdad? Entonces, están entrando hackers y robando identidades. Nombres, correos electrónicos, fotos. Si usas aplicaciones en tu teléfono, cuentas de banco, cuentas de seguro médico, también tarjetas de crédito. Todo esto. Están robándolo y vendiéndolo en lo que le llaman el dark web. ¿Verdad? En el dark web ahorita puedes entrar y comprar un seguro social por un dólar. Puedes comprar una tarjeta de crédito por un dólar. Puedes usar, comprar cosas así. ¿Verdad? Y todo esto está disponible en línea. Entonces, este servicio te protege contra todo eso. ¿Verdad? Entonces, la razón que tenemos mucha emoción cuando ofrecemos este servicio es porque es nuevo. No tenemos competencia. De hecho, les voy a enseñar el competidor que tenemos. El único que casi, casi nos alcanza, pero realmente no. Y van a ver por qué. Déjenme compartir. Voy a compartir toda mi pantalla, se me va a hacer más fácil aquí. Ok. So, aquí, si ven, aquí este es nuestro competidor. Una empresa que dicen que no la podemos mencionar. Pero se dice, es LifeLock. Ok, LifeLock. Si ven, el precio es más alto, ¿verdad? Pero vean la diferencia. Aquí te da todo lo que cubre. LifeLock no tiene protección contra tus redes sociales. No tiene contra tus seguros médicos. Eso es muy importante, ¿verdad? Tenemos una amiga que también acaba de llegar a la posición de director, vicepresidente regional. Ken y Susie Potter. Ella dice que su hijo tiene, tiene, toma una, un cierto de, o es alérgico a la penicilina, creo se dice. Y entonces, si alguien fuera a robar su información y usan esa medicación y luego su hijo va al hospital y no saben que no puede tomar esa medicación, ¿qué pasa? Se muere su hijo. Entonces, es súper importante proteger esa información médica tuya porque pueden pasar cosas así y han pasado, ¿verdad? Entonces, si ven, aquí realmente no hay competencia. Aparte de eso, en el futuro, muy cercano, dicen que este servicio va a ser igual que el seguro de carro, donde antes no era obligatorio, ahora sí, tener aquí en Estados Unidos. Si te, si, si, si te llega la policía a parar y no tienes seguro de carro, te multan, ¿verdad? También seguro médico. Hace cinco años yo trabajaba para una agencia de seguro médico. Ese año, el último año que estuve ahí, era el año que pasaron leyes y las personas, era obligatorio tener seguro médico. Si no tenías seguro médico, también te penalizaba el gobierno cada año, ¿verdad? Entonces, era, era, ese año es donde mucha gente que trabajaba en esa industria ganó mucho dinero porque la gente estaba llamando, necesito seguro médico, necesito seguro médico porque era obligatorio. Este servicio, porque está causando muchos problemas al gobierno, dicen que también va a ser obligatorio en el futuro, ¿ok? Entonces, somos los primeros, 85% del país no tiene un servicio así, ¿ok? Entonces, el mercado está abierto. Ahora, ¿qué cubre? ¿Cuáles son los planes? Hay dos planes diferentes. El plano a la izquierda le llaman el platinum, que es para un adulto, ¿ok? El de la derecha es para un adulto y si tienes niños, puedes agregar hasta 10 niños por el mismo precio. Y lo, y, y para clarificar, los niños, menos de 18 años, ¿ok? Una vez dije eso y alguien se enojó, dijo, mi niño no lo pude agregar, pero el niño tenía 18 años, ¿ok? Un niño es alguien menos de 18. Entonces, puedes agregar tú y hasta 10 niños y si ven, ahí están los planes de mes a mes. Ahorita les voy a cubrir los planes diferentes, pero lo que cubre es monitorea tu crédito, te da reportes. Esto es muy bueno, te da reportes de las tres compañías que monitorean tu crédito, los tres credit bureaus. Entonces, normalmente cuando estás, no sé, vas a comprar una casa o una compra grande, están checando todas las compañías de crédito, las tres, ¿verdad? Entonces, hay personas, tengo un primo que cuando le comenté el servicio, me dijo, está súper bien. Él pagaba 25 dólares a una compañía que monitorea el crédito, que es Equifax. Entonces, él, solamente una compañía para que le den reportes cada mes, 25 dólares. Con nosotros son 28.99 y las tres compañías de crédito te dan esos reportes cada mes y no hay un precio extra, ¿ok? También te monitorea el seguro social, correos electrónicos, tarjetas de créditos. Tiene un Credit Course Tracker. Básicamente, te ayuda a ver cómo puedes mejorar tu crédito o si puedes hacer algún cambio. Aquí también, esta es una de las cosas que no tienen muchas empresas que ofrecen algún servicio así, es monitorean tus cuentas de social media. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Si alguien está usando tu información, ahí te dejas saber. Hay un vicepresidente superior, se llama Erin Burt, probablemente lo conocen, Erin Burt y su esposa. Encontraron una página donde estaban usando la foto de él y su esposa en frente de su casa y lo estaban usando como que si fueran ellos, pero no eran ellos. Entonces, muy buen servicio. Este servicio te ayuda. También este, aquí es una parte del servicio que está súper buena. Si pierdes tu cartera, tu bolsillo, todo lo que tengas adentro, también te ayudan a reemplazar todo lo que tengas. Lo único que tienes que hacer es llamar a la empresa de ID Seal. Ellos se encargan de apoyarte con todo eso. Y también hay una póliza de un millón de dólares si tu información es, si comprometen tu información y tienes algún problema, te cubren hasta un millón para ayudarte a arreglar tu situación. ¿Ok? Y no hay un deducible, deducible es de cero dólares. Entonces, muy bien. También si tienes niños, acá te enseña lo que cubre. También te ayuda con los niños, ¿verdad? Para que si están entrando a páginas que no tienen que entrar, todo eso. Algo que me gusta también y si tienes niños, bueno saber si hay personas donde vives que han hecho cosas malas, ¿verdad? Si han estado, no sé cómo explicarlo en español, pero hay una opción, le llaman sex offender. Yo might say it in English. Ok, so the sex offender monitoring, any sex offenders in the area, they let you know everything, their name, where they live. Ok, tú puedes saber si alguno de tus vecinos alrededor has cometido algún delito a través de monitoreo sexual o agresión sexual vía por internet. Te dejan saber, así tú vas a poder tener mejor protección hacia tus hijos. Awesome. Your English is great. Thanks, sir. Entonces, esto es muy bueno. También lo que había comentado el seguro para tu seguro médico, ¿verdad? Tus información, información médica cubre todo eso. Entonces, el servicio es súper simple. Me encanta porque en dos minutos tienes un cliente. Esto es lo único que vas a hacer aquí. Escoges el plan. El plan de mes a mes cuesta $28.99. No es contrato, nada de eso. Entonces, mes a mes a mes a $28.99 y te dan dos puntos. El plan de cada tres meses, cada tres meses son $79.99. También te ahorras como un 8% en el plan haciendo cada tres meses. Ahorita este mes están haciendo cuatro puntos por este plan. Y el plan anual te regalan dos meses. Entonces, pagas por diez meses, te regalan dos. Y este plan, ocho puntos también. Si empezaste en el, de hecho también en mayo, ya lo actualizaron en mayo, también ocho puntos. ¿Ok? Entonces, en dos minutos entras, explicas todo esto a tu cliente, le mandas un video. Hay gente que ya sabe y le gusta. Pero cuando te dicen que sí, entras aquí. Esta es la única información que te pide. Nombre, correo electrónico. Haces una contraseña, domicilio, forma de pago. Y ya, este es el primer paso. El segundo paso es más importante. El segundo paso van a ser una verificación de tu cliente. Por ejemplo, si Gerardo es cliente mío, yo lo escribo con él, ¿verdad? Le mandan un correo electrónico a Gerardo. Gerardo abre el correo electrónico. Y va a ser una verificación que es él que agarró el servicio. Entonces, van a ser cinco preguntas que solamente Gerardo sabe la respuesta. Por ejemplo, a lugares donde ha vivido, donde ha trabajado. Si tiene alguna, por ejemplo, un loan, un préstamo. Le van a decir, ok, ¿cuánto pagas mensual por tu préstamo? Así, cinco preguntas que solamente Gerardo va a saber, ¿verdad? Entonces, para verificar que es él que está atendiendo el servicio. Entonces, lo que va a pasar, si tú no haces la segunda parte que acabo de mencionar, no te van a dar los puntos porque no está completado el servicio. Tienes que hacer la parte de verificación para poder que te den los puntos. Es súper importante la segunda. No nomás hacer el pago, pero esta es la primera parte, pero la segunda es la más importante, hacer la verificación. Entonces, voy a parar aquí si tienen alguna pregunta. Este servicio es muy nuevo, menos del año. Vamos a ver aquí. ¿El cliente lo puede hacer solo o mejor lo hacemos nosotros? El cliente lo puede hacer solo. Lo que yo haría, ayúdale, ¿verdad? Hazlo juntos. ¿Qué tipo de persona es conveniente mostrar el servicio de IDCO? Todas las personas. Está disponible en todos los estados y también es importante todos tenerlo, ¿verdad? Entonces, cualquier persona realmente. ¿Veben se puede hacer en Nashville? Sí. ¿Veben se puede hacer en todos los lugares? ¿Y qué ocurre si no se hace la verificación? No te dan los puntos. Y el cliente no tiene el servicio, entonces está gastando el dinero, ¿verdad? ¿Qué más? Ampliando un poquito en lo que terminas de las preguntas, algo bien importante en IDCO, yo lo estoy viendo con uno de mis primos, tengo una gran familia en el sur de Estados Unidos, y estoy viendo con todos ellos. A lo mejor que ellos compararon lo que les brinda la otra compañía y lo comparan con lo nuestro, y dicen, ¿sabes qué? Estás mejor tú. Pero luego, la parte de recibir hasta un millón de dólares, ¿ok? En caso de que tu información sea violada, o sea, fue usada, ¿lo usaron? Ah, perfecto. Tienes un millón de dólares sin pago de deducible. Eso en un seguro no sucede. Tú tienes que pagar tu deducible para recibir tu seguro. Bueno, aquí no. Aquí básicamente lo tienes. Y lo segundo es, cuando tú pierdes tu bolsa, porque a veces la traducción podría interese, a nosotros son los hombres, se nos cae la cartera, nos repasan la cartera, y como ellos tienen nuestros datos de nuestras tarjetas de crédito débito, hablan con el banco para que te las repongan, tener tu reposición. En el caso de las mujeres, igual, ¿no? Poder reponer todo el contenido que tienes en tu bolsa. Eso es maravilloso, lo que se hace en Estados Unidos, porque, ojo, hoy en todo el mundo sucede que te roben tu identidad, que te hackeen tu tarjeta de crédito, de débito, te clonen tu cuenta de Facebook, ya sucede, ¿ok? Bueno, en Estados Unidos, sucede cada tres segundos. O sea, no es cuestión si va a pasar o no va a pasar. Ya va a pasar, ya es cuestión de tiempo que le va a suceder a los clientes. ¿Sí? Entonces, perdón. Está bien. Ok, ¿so alguna otra pregunta? Y, ok, a ver, con respecto al tema de paquetes, ¿hay restricciones de conjuntos residenciales para...? No entendí. Creo que esto se refiere como al tema de bundle, de televisión, internet y televisión, para si llegas tú a ofrecerlo a un fraccionamiento, o un grupo residencial. Imagino, Javier, que es tu pregunta. Realmente, las personas contratan de manera individual. Entonces, no necesariamente es hacer todo el conjunto, sino es de manera individual. Y creo que a lo mejor la restricción puede ser que el propio fraccionamiento no te permita, ¿no? Ya se lo... Ya entendí. Ya entendí. Ahí, cuando viven las personas en... son como apartamentos, condominios, o si no eres dueño de la casa donde vives, puede ser que el dueño no permita, ¿verdad? No es muy común, pero es más común en lugares como... donde hay muchos condominios, muchos apartamentos. Si a veces solamente dicen, solamente queremos spectrum o no queremos satélites en las ventanas o algo así arriba en el techo, ¿verdad? Entonces, sí es posible que pase algo así. Entonces, pero si, por ejemplo, pueden tener Direct TV solamente, lo puedes escribir con Direct TV. Solamente no puedes ofrecer otra información. Es decir, tarjetas bancarias de otros países. Voy a hacer esto. Voy a cubrir el último servicio aquí, Gerardo, de Sphere. Sphere es muy simple, súper simple. y la razón es igual. Tienes que... Esto va a funcionar mejor lo de Sphere para ti si tienes alguna relación con el dueño de la empresa, de la compañía, del negocio que estás queriendo escribir, ¿verdad? Y la razón es, aquí es muy grande ese mercado de las tarjetas. Hay muchas personas que lo quieren hacer. Hay muchas personas que van a negocios y están hablando con personas. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo, está en el equipo, se llama Jake. Su papá tiene un restaurante muy, muy exitoso en el sur de California. Tiene dos. En un restaurante, cada mes facturan 300 mil dólares. Nomás en uno. En el otro, casi lo mismo. Entonces, cuando Jake empezó en la empresa, él le dijo a su papá, le hizo, dijo favor, ¿verdad? Hizo el guión del favor y le pidió a su papá que fuera su cliente. Y Jake, ya es porque también trabaja en el restaurante, dijo, yo sé que la única razón que mi papá quiso ver esto es porque soy su hijo, ¿verdad? Por la relación. Porque todos los días entran personas y me ofrecen y nos dan tarjetas que quieren darnos una cotización del servicio de tarjetas. ¿Y qué hacemos con la tarjeta? La tiramos. ¿Ok? Entonces, esto te funciona y puede, y no, obviamente, si haces eso o empiezas a buscar negocios, obviamente, vas a encontrar eventualmente alguien que te diga que sí, ¿verdad? pero va a ser más efectivo si tienes alguna relación o tu equipo, si alguien en tu equipo tiene acceso al dueño que de las personas que hacen la decisión de ese negocio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Muy fácil, entras de nuevo a la página. Acá, al lado de los servicios, vamos a ir a Payment Processing, que es el servicio de las terminales. La empresa antes era Anovia, ahora es Sphere. Sphere es la misma empresa, solamente cambiaron de nombre. Entonces, si ven aquí, dice 250, es una tarjeta de regalo. Entonces, ¿qué es esto? Esto está súper bueno. Este es el único servicio que podemos garantizar ahorros. ¿Ok? Puedes decir al dueño de negocio, mira, te puedo garantizar que te podemos dar un mejor precio, igual o mejor. Si no, la empresa de Sphere te va a regalar una tarjeta de regalo de 250 dólares por haber tratado de hacer negocio con nosotros. Entonces, lo único que hacemos con Sphere y la verdad, con esto no tienes que saber mucho tampoco porque lo único que estamos haciendo es poner la información del negocio y el contacto. ¿Ok? So, vamos a poner Shop Now, vamos a poner la información del negocio y el contacto. Sphere va a hacer contacto con el cliente. Ellos se van a encargar de la venta. Ahora, hay cosas para facilitar ese proceso. Vamos a entrar a Explore Your Options. Explore Your Options. Aquí tus clientes se pueden inscribir, pero vamos a hacer esto que es lo que siempre hacemos que es mandar el contacto a la empresa de Sphere. Entonces, aquí vas a poner tu información de Brand Leader, ¿verdad? Lo que yo haría es poner tu número de Brand Leader aquí, pero algo muy importante es poner tu correo electrónico porque cada vez que Sphere haga contacto con el cliente, te va a dejar saber. Si le manda una propuesta, también te la manda a ti. Si cualquier cosa que haga, Sphere se conecta contigo también. Suponer un correo electrónico, aquí pones cómo conoces al contacto. Si eres tú mismo, si un amigo, familiar, etcétera, pones esto. Aquí vas a poner la información del negocio. Información básica, el nombre, correo electrónico, número de teléfono, nombre, apellido de la persona que sea mejor para contactar y aquí vas a poner el horario que le funcione mejor a tu cliente. Entonces, hacer el favor y decir, mira, lo único que sé es que te podemos garantizar ahorro si no te regalan una tarjeta de 250. ¿Qué es el mejor horario? Que te puede llamar Sphere. Y luego entrar aquí y hacer esto, ¿verdad? Acá abajo dice, te pide cómo es que esta persona acepta pagos de tarjeta. Es de cara a cara en la tienda o es en una página web o del teléfono. A veces tienen un chip que se pone y lo pueden hacer desde el teléfono o si lo pone manualmente, ¿verdad? Entonces, aquí pones de qué forma. Si es de todas las formas, poneslas todas, ¿verdad? O una o dos, lo que sea. Aquí, si tienen más de una locación, aquí es donde le puedes poner cuántas locaciones. Si tienes alguna duda, pregunta o tu cliente, ponla aquí en la parte de notas. Así para cuando el representante de Sphere le llame a tu cliente, tenga ya la respuesta o sepa lo que le importa a tu cliente para que esté preparado el representante de Sphere, ¿verdad? Acá abajo, esto es también importante porque nos dijeron que cuando mandamos un contacto a Sphere, la forma que, porque todos los días están entrando con leads, ¿verdad? ¿Cómo se dice leads, Gerardo? No sé si sea la palabra adecuada. Contactos. Contactos, ok. Van entrando contactos y la forma que los filtran es aquí, ok. Por ejemplo, los filtran en la forma de a quién voy a llamar primero. Entonces, entre más información le des, van a ser, ok, este contacto es bueno, le voy a llamar primero. Los demás lo llaman después, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es una de las razones que van a decir, le llamo ahorita y voy a hacer contacto más rápido o no. Si aquí le mandas el statement, la factura, también a este servicio el cliente le llega un bill, un statement, una factura de lo que están usando mes a mes. Entonces, solamente tomarle foto, ¿verdad? Y subirlo aquí, lo vas a subir. Otra cosa que yo, a mí me gusta tomarle foto es al punto de venta, el terminal, ¿verdad? La parte donde toman los pagos, tómale foto a eso para que sepan qué es lo que tienen. A veces pueden usar el mismo aparato, a veces tienen que actualizarlo o a veces tienen que tener uno nuevo, diferente, ¿verdad? Entonces, tomarle foto al aparato y mandarlo con las fotos de la facturación, le pones submit, en ese momento le entra el contacto a Sphere y ellos se encargan de contactar a tu cliente. Súper simple. La ventaja aquí es que tenemos la opción de garantizar ahorros y entonces es algo muy atractivo para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, viene siendo todo. Estoy viendo el chat, a ver, para preguntas. IDCO ¿se aplica solo a tarjetas bancarias de Estados Unidos o puede ser un servicio para asegurar tarjetas? IDCO es solamente para Estados Unidos por el momento. ¿Cualquier tarjeta de crédito se puede hacer? Sí, creo que sí. Si están hablando de IDCO, sí, porque para Sphere no entendería la pregunta realmente. Marta, ¿está permitido subir información a las compañías que ofrecemos en las redes sociales o solo boca a boca? Se puede subir si, por ejemplo, si lo que ponga ACN en el back office lo puedes subir, sí. Pero si estás tú, no puedes tú, por ejemplo, hacer tu propio logo de Sphere o hacer tu propio logo de Verizon. Tienes que usar el que usa la compañía y lo que nos da la empresa de ACN lo puedes subir. ¿En Sphere se come sobre el E? No sé el porcentaje exacto, pero en el plan de compensación lo puedes encontrar de Sphere si entiendo la pregunta bien. ¿El servicio con Sphere tiene un contrato de manera anual para asegurar que el cliente se pueda cambiar en cualquier momento? Tienen, tienen, no sé si sea, no creo que es un año, es menos, pero también tienen opción de no hacerlo. Entonces, la mejor opción es si tienes algún cliente que tiene esa duda o algo, ponerlo en las notas y así para que Sphere pueda darle las opciones. Excelente, gracias Sergio, gracias Héctor, Javier, gracias. Ok, pues creo es todo Gerardo, espero que tomaron mucho valor de esto, sé que lo grabaste, entonces, no sé si quieras que cubra, aquí ya son que 11.15, para mí, no sé si tengas alguna última cosa que quieras ahí. Sobre todo agradecerte, muchísimas gracias Rosmarine, algo que yo aprecio en ACN es la calidad de personas y tú lo demuestras, es una persona que nos acabas de brindar más de una hora de tu tiempo, pero esto significan años de conocimiento, años de experiencia que nos facilita a todo el equipo cómo llegar y que te pueda abrir a ti, brand leader, a ti socio, el deseo de meter al mercado americano, es igual de sencillo como todos los servicios, prácticalo, uso, ingrésalo y vas a estar ganando muchísimo, aprecio muchísimo Marilyn, el tiempo que nos dedicaste gracias, reconoce todo tu liderazgo por haber aceptado la invitación con el equipo, ha sido de gran, gran apoyo para todos nosotros y chicos, ¿qué les parece desde ahí? Le damos todos una plaza virtual, de verdad, a Evelyn, muchísimas gracias, voy a terminar la grabación en tres.